Muy buenos días amigos del Evidente, siguiendo con el programa de medicina tradicional china, tenemos como punto invitado el punto 59 de vejiga, el yang encima del tarso. Este meridiano es yang, agua yang, es meridiano acoplado de los riñones. Este punto se localiza detrás del maleolo externo, a tres cun directamente, por arriba del cun lung, punto 60 de vejiga. El 59 es el punto de hendidura, punto si, del canal yang kiao. Este punto sirve para personas que están sufriendo de parálisis de los miembros inferiores, lumbasiática, lúmbago, inflamación del maleolo externo, dolor lumbar y del miembro inferior, inflamación del maleolo externo, dolor, enrojecimiento y hinchazón del tobillo, cefalea, déficit muscular del miembro inferior, cefalea y sensación de pesadad en la cabeza. Se puede combinar con el punto 36 de estómago, Susan Lee se llama, el 36 de estómago. El 59 de vejiga se llama fu yang, el yang encima del tarso. Bien, la Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que los cursos son a distancia, son cursos profesionales de cinco años. Se le entregan su certificado al final del curso. Los libros se le envían a través de su correo electrónico o a través de OneDriven. Si ustedes están interesados en participar en un curso profesional, envíen su mensaje a nuestro correo electrónico, acupuntura.cebe.com. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Quédense con nosotros, que hemos venido para estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta ahora.